¡Ojo yo! Anzucitos, bienvenidos a un nuevo video chicos. En esta ocasión pues hablaremos sobre el evento que está activo y que por cierto dura hasta el 4 de Enero. Así que tenemos que hacernos con todas esas cartitas y pues vamos a ver que cartas son las nuevas que nos trae este evento de Duelis Roat. Así que vamos rápidamente. Ok chicos, ya nos encontramos en los detalles del evento. El evento se llama Duelis Roat Arc Leggy Championships. Este va a durar hasta el 4 de Diciembre como se los había mencionado. Y pues ya sabemos cómo es que se juega, ya saben todo evento pues es casi lo mismo. Tenemos que luchar contra los NPCs, también en duelos igualados pues para obtener objetos del mismo evento. De los cuales pues vamos a usar para girar la ruleta y pues también luchar contra el adversario que nos toque. Luego vamos a estar avanzando por estas casillas pues para que nos den gemitas que es lo más importante de estos eventos. Las gemas porque ya salió la caja, bueno todavía no ha salido la caja, ha salido la filtración. Se los traje en el video de ayer chicos y ya por cierto también estoy tratando de juntar mis gemitas para de nuevo hacer mi pack opening sobre esta cajita. Y si no saben a qué caja me refiero pues se les dejaré el video por algún ladito. Vamos a seguir viendo pues ya saben vamos a jugar la lotería, ya saben que nos va a dar pues entre gemas, oro y pues algunas carritas. Luego acá nos da la ruleta, ya saben cómo es, luego el bonus y duelos de acción también dice que hay. Y pues acá está la carta de actuación que es lo que vamos a obtener luchando como les dije contra los NPCs, el vagabundo, duelos igualados. Que por cierto chicos hay sellos de desafío especiales en los duelos igualados que es hasta el 4 de enero. Es muy cortito así que simplemente se los digo de acá rapidito que van a ir jugando en duelos igualados. Hoy pues van a ir ganando gemitas que es lo más importante, creo que son como 3 gemitas de 20, 30 y 50 si no me equivoco. Son durante 7 días, bueno luego eso se los muestro, luego luego. Vamos por partes chicos, acá está la lotería, vamos a poder obtener estas moneditas de lotería pues para poder tirarla y que nos den gemitas, no los premios esos. La fecha límite de la lotería es hasta el 11 del primero, o sea ya saben que nosotros juntamos y pues ya felizmente Konami nos da un espacio para poder canjear nuestras moneditas de lotería. Que es muy aparte chicos de pues lo que se consigue en el evento mismo, ¿no? Luego acá tenemos las joyas EX y bueno los objetos de evento y vámonos ahora sí a lo más importante. Las cartas, las cartas nuevas que nos han venido con este evento que son si no me equivoco 2. Así que vamos a ver, bueno acá dice completa las condiciones después del primero chicos. Dice puedes conseguir la nueva habilidad de Yuya Sakaki al completar la zona 6. Que esta pues va a estar disponible a partir del primero de enero, o sea feriado. Bueno esa habilidad pues la vamos a ver en cuanto salga vigente chicos. Así que vamos a seguir con las cartitas pues que nos dan. Acá podemos observar estas cartitas que son nuevas como la trampa UR caída estelar gigante. Que dice una carta de trampa que los verdaderos duelistas reconocerán de una mítica escena. Hasta el final del turno reduce el ataque de un monstruo boca arriba en el campo cuyo nivel no sea 0. Ya y este monstruo no podrá activar efectos ni será destruido en batalla. Esta carta es útil contra los monstruos exit y de enlace ya que como todo duelista sabe son monstruos que no tienen nivel. Felizmente pues acá nos lo explica Konami ¿no? Para donde pues podemos usar esta cartita. Bueno ok. O sea pues que te niega los efectos ya sea de un monstruo exit o de monstruo de enlace. Aunque si bien es cierto los monstruos exit no se le dicen nivel chicos. No se le dicen nivel. Y vamos con la segunda carta nueva que es Anka Mufrito. Dice esta carta permanece en tu deck extra boca arriba y solo se puede invocar de modo special cuando en tu deck extra solo está Anka Mufrito. Dice además cuando en tu deck extra solo está esta carta su efecto de péndulo destruirá esta carta y robarás una carta. Debido a su naturaleza esta carta es compatible con los decks que no usan un deck extra. Recuerda que puedes combinarla con cartas que tienen efectos cuando las robas. Ok entonces bueno a estas alturas pues todo mundo usa deck extra. Quizás como para un deck trollísimo. Acá pues vemos su efecto ya sea efecto péndulo y efecto de la misma carta también. Y bueno estas cartitas pues que ya las conocemos chicos ya pues son viejitas así que incluso yo ya tengo esta por 3 ya tengo esta por 8 incluso. Pero bueno las nuevas y las que pues podemos farmear van a ser estas chicos. Y pues ya saben jueguen todos los eventos porque todos los eventos nos traen gemas. Así que las gemas no nos las regalan. Bueno a veces sí pero no necesitamos farmearlas chicos. Y como se los mencioné antes acá podemos observar también que dice sellos de desafíos especiales. Y va a estar disponible hasta el 4 de enero del próximo año. Que pues ya sabemos es justo en el mismo tiempo donde acaba el del easterworld el evento. Y como se los dije acá podemos obtener todas estas gemitas chicos. Dice recibirás esta recompensa ganes o pierdas. Así que inténtalo vamos a obtener 20 gemas. Luego orbe de duelo 30 gemitas. Ticket UR chicos. Orbe de duelo 20 gemitas. Ticket SR también. Gema 30 gemitas. Orbe de duelo 15. Y 50 gemitas. Bueno en conclusión pues no es. O sea haciendo un conteo rápido chicos. Son 150 gemitas. O sea que está muy bien. Aparte que también tenemos un ticket UR o un ticket SR. Así que no se olviden de pues luchar en el pvp chicos. Ya que esto nos está dando pues por año nuevo. Y pues no importa ganemos o perdamos la cosa central. Y recibir esas recompensas ¿no? Dice debes haber alcanzado como mínimo la fase 4. Para participar en los duelos igualados. Y completa la misión de interfase hasta llegar a la fase 4. Y no contarán los duelos en los que te rindas o desconectes. Uy desconectes con nadie. Pero si me desconecto no es mi culpa. Culpa de mi país. Ok chicos. Eso pues ya es todo. Pues por el video de hoy. Ansucitos. Dejenme en comentarios pues que es lo que opinan sobre estas nuevas cartitas. Estas dos. Bueno no están buenas. Buenas no están. Pero lo importante pues va a ser obtener. Lo que son las recompensas. Las gemas y pues todo eso. Ya que como sabemos la caja. Ya va a llegar. Ya se filtró esa cajita. Así que yo supongo que a fin de año pues ya. O quizá ya inicios. O quizá mañana chicos. Ya llegué. Así que por favor. Farmen las gemas chicos. Todo evento es importante para farmear. Sea la carta o sea las cartas que no quieres. Igual tienes que ir farmeando. Porque esto pues nos dan gemas. Así que chicos. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. No se olviden de dejarme su bonito like. Suscribirte. Si aún no lo has hecho. Y pues quieres recibir más videos. Así como estos. Que son de noticias. Filtraciones. De cartitas que vienen. De los eventos. Y pues de todas esas cositas. Luego más tarde. Bueno. Durante la semana voy a estar subiendo más videos chicos. Porque todavía hay bastantes videos que no he subido. Ya se viene el siguiente mes. Así que ya saben que también hay filtraciones sobre el siguiente mes. Sobre lo que va a venir en el siguiente mes. Y pues también sobre una campaña por el aniversario. Si no me equivoco. Que todavía no se los he traído. Y pues también un video muy aparte. Sobre un recuento. Recuento. Bueno. Sobre todo lo que tuvimos este año. Así como para ver qué eventos ha salido. Y pues algo así. No sé si me ayudará a explicar bien. Creo que no. Pero ya en el video que les traiga. Pues lo van a entender muchísimo mejor. Chicos. El día de hoy. Miércoles. Pues vamos a tener un torneo. No sé si se habrán inscrito. Algunos. No lo sé. Pero igual voy a hacer. Pues como un live especial. Justo post navidad. Y pues también aprovechando que va a ser año nuevo. Así que un especial de año nuevo. O sea los dos juntos. Así que los espero mis sansusitos. Muchas gracias por haber llegado de nuevo hasta aquí. Cuídense mucho. Y nos vemos en el live o en el video de mañana. Y bye. Bye. Adiós.